Puerto Progreso se une al Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Este viernes autoridades municipales acompañados por representantes de las diversas asociaciones civiles realizaron la marcha en conmemoración a este día. Al finalizar el recorrido, en los bajos del Palacio Municipal, este fue teñido del color rosa, que es representativo a este día. Posteriormente, en su discurso, la presidenta honoraria del DIF, Alma Gutiérrez, hizo un llamado para crear conciencia sobre los métodos de prevención. La autoexploración, la exploración clínica y la mastografía son fundamentales. Cuando el diagnóstico es oportuno, la probabilidad de sobrevivir es de hasta un 98%. Esta enfermedad no significa el final, significa el inicio de una lucha. Busquemos juntos el camino a la esperanza de una buena salud. De igual forma reconoció la labor de las asociaciones civiles para combatir este padecimiento. Quiero reiterar mi reconocimiento a todas las organizaciones civiles e institucionales que luchan desde diversas trincheras para brindar los apoyos de detección y diagnóstico temprano. Con información al momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chan. Eclipse, Televisión Digital.